Casi se me olvida Entonces Después tenemos consecuencias desagradables ¿Cierto? Cuando no hacemos caso Cuando somos desobedientes Y una pregunta Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios ¿Qué piensan ustedes? ¿Obedientes o desobedientes? ¿Obedientes a Dios? Sí ¿Verdad? Sí, muy bien Y nosotros tenemos que ser obedientes a todos Sí ¿Están seguros? Bueno Miren, les voy a colocar Les voy a colocar un ejemplo Yo soy buena casi todo Si ustedes, escúchenme, escúchenme Si ustedes no me conocen Ustedes no me conocen Yo nunca he sido su profesora, nunca No me conocen Y yo paso por ahí Y les digo Alondra Vente conmigo Que yo te voy a regalar un conejito ¿Tú tienes que ser obediente, Alondra? ¿Y veniste conmigo? No No, ¿verdad? ¿Por qué? Verdad, porque no la conozco Porque no la conoce No me conoce Entonces tenemos que ser obedientes a todo el mundo Ya, profe ¿Sí o no? No, casi todos Solo a los papás A los papás Y también es importante tener claro Que nosotros tenemos que ser obedientes Con las personas que realmente nos quieren ¿Y cómo sabemos si nos quieren o no? Porque nos cuidan, nos respetan, nos tratan con amor Entonces tenemos que ser obedientes a las personas que nos quieren Porque, por ejemplo Vamos a otro ejemplo Vamos a ver si Gino Me presta atención acá Vamos a otro ejemplo, Gino Si tú y yo nos conocemos ¿Verdad? Tú y yo nos conocemos Y yo te trato mal Te digo que hagas cosas malas Que robes Tú tienes que ser obediente a mí No No, ¿verdad? Porque yo te estoy invitando a hacer cosas malas Entonces Te estoy diciendo que hagas cosas malas Y así tú me conozcas Porque tú me estás conociendo y somos amigos ¿Verdad? Somos amigos tú y yo Pero eso significa que yo te estoy demostrando, Gino Que yo te quiero o no te quiero Cuando te invito a hacer esas cosas Si yo te invito a que tú hagas cosas malas Yo te quiero o no te quiero Dime No No, ¿verdad? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de quién nos quiere Y quién no nos quiere No quiere decir con esto Presten atención Porque a veces la mamá, el papá, el abuelito los puede retar Los puede retar Eso no quiere decir que no lo quiera No, al contrario Porque nos estamos mal Porque los están corrigiendo Para que ustedes hagan las cosas Bien Entonces hay que tener claro Cuando de verdad nos quieren Y cuando no Nos quieren Y también tenemos que estar conscientes Que tenemos que ser obedientes Entonces ¿A quién? A los papás o a la mamá Y a ¿Y a quién más? A las personas que nos Nos cuidan Que nos cuidan ¿Y qué, Gino? Nos quieren Y que nos quieren Y nosotros nos damos cuenta de quién nos quiere y quién no A través de su comportamiento A través cuando nosotros vemos cómo nos tratan Cómo nos hablan Cómo nos hacen sentir Allí nos podemos dar cuenta de quién nos quiere y quién no Entonces Teniendo claro este asunto Teniendo claro este asunto Yo les voy a comentar Hola, ¿Quién me habla por allí? Que no veo a nadie Hola, Connie ¿Cómo está usted? Ahí sí la vi Hola, Isi Isidora ¿Cómo está usted, señorita? Bueno, mis amores Hoy yo les voy a comentar sobre un personaje Que se le ocurrió la brillante idea De no ser obediente a Dios De no ser obediente a Dios Él decidió agarrar y hacer todo lo contrario Y hasta quiso esconderse de Dios ¿Ustedes creen que nosotros nos podemos esconder de Dios? No ¿Por qué? Porque Él los cuida Porque Él sabe todo, ¿verdad? Él nos ve Él sabe dónde estamos Él sabe con quién andamos Él sabe hasta cuando nosotros pensamos cosas malas Y cuando nosotros decimos mentiras Él sabe todo eso Entonces, este personaje que yo les estoy hablando Se llama Jonas Se llama Jonas 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 Este Dios le pidió una tarea Le dijo Jonas Yo necesito que usted vaya Y me lleve un mensaje A un lugar especial Porque esas personas de ese lugar especial Que ustedes van a ver cómo se llama Y cuál es ese lugar Se están portando mal No están haciendo las cosas bien Entonces yo necesito Que usted vaya a conversar con ellos Y les hable de mí Les hable de amor Pero qué pasa Que ese lugar donde Dios le dijo A Jonas Que fuera Eran los enemigos de Jonas Esas personas A las que Dios le dijo Mira, Dios le dijo Jonas Jonas necesito que vaya para allá Y hable con esas personas de mí Y del amor que yo les tengo Y todo eso Y les ores Y les enseñe a hablar conmigo Pero resulta que esas personas Donde Dios lo estaba mandando Era su enemigo Y Jonas dijo Yo No voy Yo no voy a ir Porque ellos se portan mal Porque ellos son mis enemigos Y decidió No ir para ninguna parte ¿Ustedes creen Que estaba bien lo que hizo Jonas? No No, ¿verdad? Bueno, para que ustedes Vean lo que ocurrió Yo les voy a presentar Un video Para que ustedes puedan ver Lo que le pasó a Jonas Por no ser obediente Por estar desobediente Les voy a mostrar El lugar donde Dios Le había dicho que fuera Y todas las cosas Que hizo Jonas Para esconderse de Dios Porque él dijo Yo no voy Y me voy a esconder Y que Dios no me encuentre Porque yo no voy a ir Para ninguna parte Miren lo que pasa acá Voy a empezar a compartir La pantalla Para que ustedes puedan ver Junto conmigo Y ahí luego Yo les voy a ir preguntando Así que vamos a prestar atención Para que vean Lo que ocurrió ¿Ok? Ahí voy a compartir La pantalla Espéreme un poquitito Hola, profe ¿Se dio cuenta Si él se escondía Dios todavía ¿Lo va a ver? ¿Cómo? Si él se escondía Dios todavía ¿Lo iba a ver? Claro que lo iba a ver Porque Dios sabe todo Entonces él juraba Que no Que no iba a ser así Que las cosas eran Como él pensaba Entonces mire lo que les pasa Por desobediente Para que no nos llegue A pasar a nosotros Vamos a prestar atención Aquí está Aquí lo voy a colocar En grandecito Para que ustedes Lo vean mejor Voy a sacar el audífono Escuchen Presten atención A esta Historia Espéreme un poquito Ahí Forás y la ballena En la tierra de Israel Existía un profeta Llamado Forás Profeta era aquel Que les enseñaba A los demás Acerca de Dios Y de su amor Forás le contaba A sus amigos Y a sus vecinos Como Dios amaba A todas las personas Y a semejanza de Dios Forás trataba De amar A todas las personas Y a todos los seres Hoy tus peces se ven frescos Sophie Oh claro que si Jolas Son los más frescos Que encontrarás Y comerás Ya sabes Cuanto me gusta Comer pescado Ah También llevaré Una bolsa de maní Parece que hay Alguien tan hambriento Como yo ¿Tienes hambre palomita? Ven Comete lo mío También eres Criatura de Dios Parece que alguien Está discutiendo No me lo quites Es caldero Es mío Te digo Yo lo vi primero Yo me lo voy a llevar Porque lo necesito Para sacar agua No señor Mentiras Cuyar Yo lo necesito Más que tú ¡Gámenlo! Deténganse Las peleas No resuelven nada Además Me están haciendo Sentir mareado Amigos Por favor Dios no quiere Que ustedes peleen A él le molesta Ahora el caldero No es para ninguno Ambos estaban Estaban actuando mal Parece que fueran Ciudadanos De Nínive ¿Quieren que Dios Piense que actuamos Como ninivitas? No 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 Lo sentimos Los ninivitas Son enemigos De nuestro pueblo Me enteré De que robaron Un bote lleno De peces Sí Ellos son ladrones Oh, sí, sí, sí Ellos son personas Malvadas ¿Quién? Ahora ven lo que les pasa Por pelear De ahora en adelante Actuaremos como israelitas Y no como los malvados Ninivitas Así es Jonás tenía una tarea Muy importante Y era la de enseñarle A la gente Las leyes de Dios Pero se llegó el día En que Dios Le encomendaría A Jonás Una visión Aún más importante Hola Jonás Dios Qué alegría Oír tu voz Tengo una importante Visión para ti ¿Qué quieres? Haré lo que sea Por ti, señor Hay algunas personas Que no están Obedeciendo Mis leyes Jonás Mira lo que hacen La gente de Ninive Arroba No se tratan Con amabilidad Los niños de Ninive No cuidan A los ancianos Otros son perezosos Y su rey Finge que no hay problemas Solo le interesa comer Todo el día Y usar ropa fina Si los Ninimitas Son malos Castícalos Con una inundación O un terremoto No Ellos son malos Porque no saben Nada de mí Nadie les ha enseñado Mis leyes Jonás Tu misión Es ir a Ninive Y hablarle A su pueblo Sobre mí ¿Yo? ¿Ir a Ninive? No puedo Asígname otra tarea Háblales acerca de mi amor ¿Cómo se llama el pueblo Donde Dios le está diciendo a Jonás Que vaya a hablar de él? Sí ¿Cómo se llama? ¿Quién me indica? A ver Sí Dígame Es que yo estoy comprando una cosa Y estoy con el celo de mi mamá Ah Mucho cuidado que se lo quitan mi amor Presta atención entonces ¿Ya? Ok ¿Cómo se llama? Aquí veo una manito alzada Dígame cómo se llama Ni Ni Coni Ninive Muy bien Ninive Se llama Ese lugar Donde la gente Se porta bien O se porta mal A ver Mal Se porta mal Se porta mal ¿Y por qué se portan mal? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ellos qué hacen? Están peleando por una cosa Estaban Estaban peleando ¿Qué más hacían? Tratan mal a sus ancianos Y no respetan los negocios Ajá Roban ¿Verdad? Hay ladrones Que pelean Es decir Ellos se están portando mal Pero ¿Ustedes saben por qué Él se está portando mal? Porque no saben Portarse bien Porque no Exactamente Dios le dijo Que él tenía que ir para allá Porque Vamos a escuchar a Connie Dime Connie Te escucho Las personas malas Las personas malas Solamente Querían comer Y vestían ropa fina Y los que No estaban ahí No vestían ropa fina Y no tenían Donde dormir Dormían en el suelo Muy bien Pero Había un gran detalle Que Dios le dijo Ellos se portan mal Porque no me conocen a mí No conocen el amor No conocen la solidaridad El respeto Entonces Dios le dijo Jonás Necesito que vayas a Ninivec Para que les hables A ellos de mí Para que así Ellos puedan cambiar Ese comportamiento Que En Ninivec Se estaba viviendo Pero vamos a ver ¿Qué fue lo que decidió Jonás Hacer? Si él De verdad decidió Ir a Ninivec Hablar sí o no Vamos a ver Ellos son Los enemigos De mis amigos Y de mis vecinos Debes ir Jonás Ahora mismo Dentro de 40 días Los castigaré Por su maldad Pero Si vas a castigarlos ¿Por qué debo ir A hablarles acerca de ti? Esto no lo entiendo Los Ninivitas Deben ser castigados Por malos Pero Si yo Les hablara De Dios Y los hiciera cambiar Quizá Dios No los castigaría No No puedo ayudar A mis enemigos Oh Oh Quiero que presten atención A un personaje Que aparece por allí Que es muy silencioso Pero Pero que le da señales A Jonás ¿Qué le pasó a Jonás Cuando estaba diciendo Que no quería ir? Alguien estaba allí Y le echó agua en la cara ¿Vieron? Una paloma Y los pajaritos Una paloma blanca Y ustedes saben No No puede ser Me ganó Yo estaba a punto de No Yo casi lo digo entero Porque yo dije paloma Y era una paloma blanca Y yo dije paloma No más Una paloma blanca Pero ustedes saben Quien representa la paloma blanca Ustedes lo saben Porque yo se los he dicho El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y cuando él dijo Yo no voy para allá Vino la paloma Y chas Le echó el agua en la cara Como Como que Reflexiona Que estás haciendo las cosas mal Pero él No estaba En su sano juicio Él dijo Yo no voy Y yo no voy Miren lo que sigue pasando acá Jonás estaba tan confundido Que le preguntó a sus amigos Que debía hacer ¿Sabes Jonás? Es curioso Oh Casi siempre somos nosotros Los que hacemos las preguntas Y esta vez quiero saber Lo que piensan ¿Cómo? ¿Cómo puedo predicarles A los enemigos De los israelitas? Sencillo No puedes Ophir tiene razón Jonás Es mejor que no vayas No les hables Acerca de Dios No les hables ¿Qué problema que tienes Jonás? Si no les predicas Estarías desobedeciendo a Dios Y si lo haces Decepcionarías A todos tus amigos Nadie dijo Que ser profeta Era fácil Ophir Espere Yo puedo Puedo esconderme De Dios Claro Claro que sí Pero ¿Dónde podrías Esconderte de Dios? Pues en tu tienda Por supuesto Sé que mi plan Va a funcionar Si me escondo aquí Durante cuarenta días Dios castigará A los ninivitas Y nadie se enfadará Conmigo ¿Y le llamas a esto Un escondite? A ver Déjame ayudarte Ophir No tienes por qué Molestarte tanto Mira Con así Vas a esconderte De Dios Tienes que hacerlo Muy bien Vaya Mi tienda Nunca había estado Tan limpia Ophir ¿Tienes harina Para hornear Galletas? Sí Sí Está en aquella vacía Vaya No Espera No 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 Bien Ahora que todo está limpio Adiós Ophir ¿Qué? Pero Jonás ¿Por qué? ¿Por qué te marchas? Tengo que irme Además no puedo esconderme de Dios aquí en Israel Sería el primer lugar donde él me buscaría Yo sé a dónde vas Voy a marcharme tan lejos de Nínive como pueda Me voy para el otro lado del mundo A una ciudad llamada Tarsis Dios nunca va a encontrarme allá Te extrañaremos Jonás Gracias Tengo que emprender un largo y solitario viaje Porque Dios Dios no irá conmigo Entonces Jonás viajó lo más lejos que pudo Para poder alejarse de Dios Comenzó caminando por áridos desiervos Luego recorrió altas montañas Y finalmente llegó a la población de Jope De donde zarpaba un barco hacia Tarsis Capitán Mi nombre es Jonás ¿Puedo navegar con ustedes hacia Tarsis? No, Jonás Este barco solo transporta marineros y carga Además ¿Cómo sabes? De mala suerte llevar un extraño a bordo Los marineros del barco no eran israelitas Creían en diversidad de dioses A ver compañero Ayúdame con esta estatua Claro ¿Por qué no? Capitán Por favor Jope Me debo viajar con ustedes ¿Por qué? Porque ahora me encuentro huyendo de Dios ¿Por qué? Porque él me encomendó una misión que no puedo cumplir Debo esconderme para que no me encuentre ¿Vieron eso? Una paloma voló directamente hacia Jonás Una paloma es un signo de buena suerte, Capitán De buena suerte Con Jonás a bordo tendremos una tranquila travesía Tiene razón Bienvenido a bordo, Jonás Oye, Jugador 1 ¿Crees estar listo para esto? Ok ¿Vieron quién se le posó a Jonás antes de subir al barco? ¿Quién? El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ahí veo que Connie tiene la manito alzada ¿Te escucho, Connie? Profe, perdón Se me quedó alzada Ah, ya Pensé que quería decir algo Bueno, aquí va a comenzar la travesía de Jonás Presten atención Aquí veo una manito alzada Veo otra manito alzada Espérenme Y veo otra manito alzada De Amanda Amanda Muñoz ¿Quieres decir algo, mi vida? Sí, le quería decir que yo ya había hecho la prueba de religión Ya hice la oración de agradecimiento Hice una oración de agradecimiento Ah, muy bien Excelente Ya la hice Ya la hice Muy bien, excelente Dígame También la creo que la hice Yo también la hice Espérenme un poquito Ahorita hablamos de ese tema Vamos a dejar acá Vamos a seguir viendo Porque acá comienza Presten atención Porque acá comienza la travesía de Jonás Alguien tiene El micrófono encendido Espérenme un poquito Alondra Ahí ya lo silenció Bueno, seguimos viendo Entonces Jonás emprendió el viaje por el inmenso mar En camino hacia la lejana Tarsis Jonás se dio cuenta De que los marineros no le rezaban a Dios Sino que adoraban a unas estatuas de piedra Oh, disculpe ¿Qué hace? Oh Dando de comer al Dios del agua Si él tiene el estómago lleno El mar estará en calma, Jonás Pero ese no es un Dios Es tan solo una roca Mi Dios es real Él creó el mar El cielo Los animales A nosotros creó todo ¿Un solo Dios creó todo eso? No lo puedo creer, Jonás Mira, este es el sol Dios El sol del viento El dios de la abundancia Con tantas cosas en el mundo Se necesitan muchos dioses Oh, claro Un solo Dios no puede gobernar todo el mundo Dios Si lo hace Él es el único y verdadero Dios Entonces Si él es tan maravilloso ¿Por qué estás huyendo de él? Quiere que yo vaya a Hínive Para que allá sepan de él Pero ellos son los enemigos de mi pueblo Y estaríamos mejor sin ellos No, capitán Jamás había visto una tormenta como esta Yo tampoco No, no hay problema ¡Ajú, la guerra! ¡Ajú, la guerra! ¡Ajú! si ya no escucho bien como que se escucha pegado los demás escuchan bien o es solo el internet de Amanda profe también se escucha también se escucha lo mismo puede ser el internet que de poquito falla ya recuerden que esa es una situación que no podemos hacer nada pero bueno ojalá se pude escuchar bien fue solo ahora o tienes rato escuchándose así no recién ah ya entonces fue un poquito un fallo vamos a seguir viendo entonces el barco se está hundiendo ayúdenme a botar la carga ya estamos a salvo ya no se escuchan ahora ok voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para que este a ver si es un problema por el rato que tenemos ya conectado ya ahí voy a volver a compartir espéreme como hace rato yo le dije cuando recién usted me conectó yo le dije que estoy acompañando mi mamá a trabajar y estoy en la casa de un niño ah puede ser que la señal puede ser que la señal no está muy buena allí mi vida ok como que ya me conectó entonces debe ser como tal vez puede ser su internet porque a veces las antenas de internet fallan o se mueven a veces cuando hay viento claro que sí mi amor entonces bueno yo lo voy a volver a compartir porque tenemos que seguir viendo ya ahí vamos a seguir viendo entonces vuelvo a compartir para que ustedes puedan ver aquí seguimos bueno vamos a retomar un poquito acá aquí estamos donde Jonás se montó en el barco de los pescadores y este cada pescador tenía un dios el dios del sol el dios de la abundancia el dios de los del viento de los vientos muy bien entonces y Jonás dijo que su dios era el dios de todo el que había creado todo pero los pescadores le hicieron una pregunta muy interesante le dijeron bueno si él es tan bueno ¿por qué tú te estás escondiendo de él? bueno resulta que él estaba de desobediente y no quería hacer lo que Dios les había dicho entonces miren lo que va a pasar justo ahora miren lo que va a pasar nadie nos ha traído la mala suerte a nuestro barco debemos saber quién lo hizo no las fichas del destino así sabremos quién trajo la mala suerte las fichas están señalando al hombre que nos trajo la mala suerte es Jonás ¿de dónde provienes? ¿a qué pueblo perteneces? soy un israelita que le rinde culto al dios del cielo pero que huye de él ahí él te ha encontrado Jonás, ¿qué podemos hacer? ¿cómo apaciguamos la tormenta? arrójeme por la borda ustedes deben salvarse no, por favor capitán no tenemos otra opción debemos arrojar a Jonás al mar su dios es más poderoso que todos los dioses ah, lo siento Jonás hicimos todo lo que pudimos lo sé capitán no es su culpa yo provoqué la furia de dios merezco el castigo no ustedes dios de los israelitas discúlpanos por tener que arrojar a Jonás al mar adiós Jonás pobre Jonás tía, ya no yo ya no escucho que perdón ¿qué fue eso? aquí miren lo que va a pasar acá espérenme un poquito ahí está Jonás Jonás se encontró en el vientre de una ballena ahora estaba realmente solo dios estoy arrepentido por esconderme de ti me estás escuchando eso no es una ballena es un tipo de ballena es un cachalote presten atención presten atención porque aquí dijeron algo muy interesante que después yo les voy a preguntar presten atención allí Jonás se lanzó al mar y se lo comió ¿quién? ¿quién se lo comió? una ballena una ballena se lo comió una ballena ¿cierto? ahora miren Jonás está dentro de la ballena y está arrepentido pero él va a empezar a hacer escúchenme él va a hacer algo muy interesante que va a ser la solución de su problema él va a ser la solución de su problema presten atención que ya aquí les voy a proyectar ¿me estás escuchando? aló Jonás oro adiós durante tres días y tres noches ya ahí está ya ahí profeo para el micrófono suyo es verdad estoy aquí dentro de una ballena me perdí pregunta importante esta pregunta ¿cuántos días oró Jonás dentro de la ballena? muchos no no escuchamos ¿cuántos días? ¿cuántos días? yo pensé que un millón no 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 mire aquí se los voy a colocar a que Dios te perdone Jonás presten atención Jonás se encontró en el vientre de una ballena ahora estaba realmente solo Dios estoy arrepentido por esconderme de ti ¿me estás escuchando? Jonás oró a Dios durante tres días y tres noches tres veintitres noches una muy bien es verdad estoy aquí dentro de una ballena me perdí que tonto fui huir de ti y ahora sé que quieres tú de mí en el vientre como ves un día pase prometo serte fiel tu voluntad tu voluntad haré de su vientre sácame oye por favor no me esconderé por siempre te amaré por favor escúchame gracias a ti yo escaparé y ofrendas yo te haré mi corazón yo te daré mi vida mi vida cuya es en el vientre como ves ¿vieron quién bajó por dentro de la ballena? el espíritu santo el espíritu santo la paloma blanca muy bien están atentos muy bien presten atención porque ve lo que va a pasar para ahora los días pasen prometo serte fiel tu voluntad haré de su vientre sácame oye por favor no me esconderé por siempre te amaré por favor escúchame sé que muy cerca estás ya siento tu majestad sé que tú vendrás porque te lo pedí ven a mí en el vientre como ves tres días pasen prometo serte fiel tu voluntad haré sé que tú me escucharás de aquí me sacarás no me esconderé por siempre te amaré de su vientre ya me sacarás Dios bendito escúchame jonaz ya nos encontraba solo hola jonaz oh dios me siento tan feliz de que estés conmigo trataste de esconderte de mí sí y ahora sé que lo que hice estaba muy mal jonaz has aprendido tu lección vamos te sacaré de aquí jonaz ninive está detrás de esa colina apresúrate ve a hablarles acerca de mí y de mi amor sí ahora sí puedo hacerlo entonces jonaz se encaminó hacia ninive y fue tan maravilloso lo que les dijo que todos escucharon le creyeron y lo más importante cambiaron dios dice que no debemos robar a nuestros semejantes en este mundo somos hermanos y hermanas robaría a su propia familia dios dice que no debemos lastimar a nadie más débil que nosotros todos somos hijos de dios y debemos protegernos oh niños no hagan eso dios dice que debemos honrar a nuestros mayores no lo olviden ellos los han criado y protegido hasta los niños cambiaron y se reunían alrededor de jonaz como ovejas alrededor de su pastor granjero dios dice que tenemos trabajos que realizar y que hay que trabajar mucho debemos escucharlo porque fue él quien nos dio este maravilloso mundo oye rey de los ninivitas esta no es la forma de gobernar a tu pueblo dios dice que debemos cuidarnos los unos a los otros ¿por qué habría de preocuparme de lo que piensa tu dios? porque él va a castigar al pueblo de nínive por ser tan malo nínive será como esta uva rey de los ninivitas por favor créeme fui enviado por el único y verdadero dios cuentas con muy pocos días oh si te creo jonaz pues reconoce su amor y acata sus leyes es lo que él quiere jonaz le habló al rey sobre las leyes de dios pueblo mío pueblo de nínive escuchen todos debemos ayunar durante una semana durante siete días nadie probará bocado alguno y todos vestiremos zarapos si hacemos esto le demostraremos al dios de jonaz que estamos arrepentidos por haber obrado mal después de que jonaz le habló a los ninivitas acerca de dios y de sus leyes ellos cambiaron su comportamiento entonces jonaz abandonó la ciudad y se sentó en una colina en lo alto de nínive para presenciar el castigo de dios jonaz estoy orgulloso de ti los ninivitas su comportamiento pero es que no vas a castigarlos no voy a castigar a nadie jonaz pero dios ellos son gente muy mala ni aun así los castigarás jonaz a través de ti ellos han escuchado mi voz y han cambiado sus corazones los amo tanto como a los israelitas con el mismo amor que le tengo a todos oh señor ya me lo temía salvé a los enemigos de mi pueblo regresa a casa jonaz todo está bien bueno aprendió o no aprendió la lección jonaz si aprendió si aprendió cierto si él aprendió aprendió no aprendió no aprendió no aprendió si aprendió